La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación en Baja California Sur, obtuvo del juez de control especializado vinculación a proceso en contra de Gonzalo Zeta, Fabricio M. y Henry M., ecuatorianos, Arnoldo Q., mexicano y Franklin D., colombiano. Estas personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en alta mar, en aguas mexicanas, cuando iban a bordo de una embarcación con características de semisumergible. Se les aseguraron 3.216 kilos, 286 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 187 costales que contenían paquetes en forma de ladrillos con cinta canela, una maleta mediana con diversos objetos, una mochila, tres cubetas con diversas herramientas y un motogenerador. Por tal motivo, lo asegurado y los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y los llevó ante el juez de control, quien los vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito en contra de la salud. Además, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Agencia Informativa de México.